Música Agustina Kampfer se enteró el lunes pasado de que no participará más del ciclo televisivo conducido por Moria Casani lejos de culpar al equipo, responsabilizó directamente al periodista Eduardo Feynman, a quien denunció por hostigamiento a principio de año. Lee también Agustina Kampfer denunció penalmente a Eduardo Feynman sin embargo, en Los Ángeles de la mañana revelaron que la expanelista de Incorrectas no se fue en los mejores términos del programa y contaron que tiene un apodo que aún circula en los pasillos del canal. En América, no sé por qué razón, le dicen la chancha blanca, lanzó Andrea Taboada. En plenas vacaciones, la periodista se hizo eco de este comentario y publicó una foto en su Instagram donde se la ve haciendo una pose de yoga junto a un contundente mensaje, Me insultaron y me prejuzgaron siempre, y ahora llegaron al punto de inventar que me llaman chancha blanca. Yo no espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor no será mucho. Deplorable todo, digno de ser pasado por lo primero que van a mirar en esta foto. Y para cerrar, insisto, todos tenemos la libertad de pensar lo que nos plazca, pero agredir al otro por aquello que pensamos de él. Eso es otra cosa, el posteo de la expanelista. Mientras tanto, Moria Kazan en su cuenta de Twitter escribió, Camfer, fue un placer compartir. Beso grande. Nos volveremos a encontrar en esta jungla. Te reenvío tu saludo, congratulations por tu felicidad junto a Juan, tu novio y tu familia. Y espejó así cualquier tipo de rumor sobre un conflicto dentro del programa. El lunes pasado, la periodista grabó un vídeo para sus seguidores donde dijo, Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feynman por haberme insultado, gritado, amenazando y haberme deseado lo peor en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié. ¡Suscríbete al canal!